Muchos creyentes están bajo ataque espiritual, y esta es la cosa. ¡No lo saben! ¿Cómo se combate a un enemigo si no se sabe que se tiene un enemigo, si se cree que es uno? Hay muchos creyentes que están bajo el ataque de la soledad, bajo el ataque de la depresión, bajo el ataque del miedo. Hay demasiadas áreas. Una vez que se identifica que esos ataques son demoníacos, entonces se pueden lanzar por la ventana ¡cada vez! ¿Están listos? Ah, Ryan, tú me recuerdas tanto a mí mismo. Cuando eras joven, un chico, tú recibiste un don, y ni siquiera supiste que lo tenías. Tuviste, no sabías, no tuviste una educación en cosas de la Biblia y las cosas de lo sobrenatural. Y luego tenías un pariente que, que, que crueles pueden ser los humanos. Te encerró en un clóset. ¿Y qué te hizo? Sí, pues, me encerró y me dijo historias de fantasmas y de espantos, lo que abrió una puerta a lo sobrenatural del lado oscuro. Por supuesto, en la familia no entendíamos, ah, los principios de la Biblia, como dijiste, no entendíamos el Evangelio. Ah, y, y bueno, en realidad yo creo que ese es uno de los grandes peligros, sí, de una generación a la que le falta lo sobrenatural. Pero, pero no le falta lo sobrenatural, porque a donde veas, en la televisión y en la escuela, tienen lo sobrenatural del diablo a la vista, solo que no lo dicen que es el diablo. Y eso es lo que te pasó a ti, y es, pues, bueno, te metiste en cosas como la hipnosis. Ah, y de la nueva era, y todas las cosas en las que todos se meten ahora, ya tienen todos esos juegos que abren las puertas, y videos, y películas, y, y tú estabas bien, pensaste, hasta que la mejor cosa que te pudo pasar te pasó. ¡Fuiste arrestado! Cierto, cierto. ¡Ay, qué hiciste! Sí, bueno, esto me llevó a un camino de oscuridad, ¿entiendes? Cuando te presentan a la oscuridad, vives en la esfera oscura, y seguí avanzando en lo oscuro y en lo oscuro, a la esfera de lo sobrenatural oscura, y no a la esfera sobrenatural de ángeles, y el Espíritu Santo, y Jesús. Y ahora, como adolescente, buscaba una clase de actividades emocionantes, y tenía amigos que hacían excursiones para ver cuánta mercancía podían robar de una tienda. Y fui arrestado por eso, y lo hacía, no por la mercancía, sino por la emoción de esa aventura, eso creía, y me atraparon. Y terminé pasando el fin de semana en una correccional. En ese fin de semana, fue lo mejor que me pudo pasar, porque en ese fin de semana, Dios envió a alguien a predicar el Evangelio, e hice una oración, Sid, que sigue funcionando en mi vida, después de tantos años. Y básicamente dije, es la oración que todos dicen cuando tienen problemas, pero Dios en realidad oye y responde. Dije, Dios, si me sacas de esta situación, y me sacas de esto, voy a servirte por el resto de mi vida. Y no puedo decirte cuántas veces, estando en Haití, y durmiendo bajo un mosquitero, viajando alrededor del mundo, lejos de mi familia, Dios me recuerda de esa oración. Esa oración llevó a mi vida a una nueva dirección. Y bueno, te abriste a muchos espíritus demoníacos. Lo hice, lo hice, y fui salvado, y tal vez fui como tanta gente, y es por eso que estoy apasionado por este mensaje, para superar el ataque espiritual, porque muchas personas son salvadas, Sid, y van a lo que llama una linda iglesia, eso hacía. Y amamos a Jesús, cantamos, pero no entendíamos romper el poder del enemigo, no entendíamos el ataque espiritual, no entendíamos la esfera del espíritu, y afortunadamente, terminé por un evento sobrenatural. El Señor, la voz del Señor, vino a mí en un servicio y dijo, te he llamado. Luego me dieron una serie en video por Nobel Hayes, el espíritu de la profecía, y recuerda, yo tengo don de profecía, pero no tenía entrenamiento, y terminé en su instituto bíblico. Llegó el primer día, su hija dirigía la escuela, y ella me llama, con una palabra de conocimiento. Y una revelación puede girar a tu vida en una nueva dirección. Y es por eso que necesitamos iglesias y ministerios y cristianos y personas que crean en la esfera sobrenatural de Dios, y operan en los dones del espíritu, en el poder de la unción, en la gloria de Dios. Porque cuando tienes una atadura, cuando estás bajo la nube de la depresión, y estás bajo la nube de la pesadez, y bajo este ataque financiero, este ataque matrimonial, este ataque mental, necesitas iluminación sobrenatural, y necesitas poder sobrenatural para romperlo. Y sí, a veces, las personas quedan tan atrapadas en el ataque, que necesitan la ayuda de la fe, o unción de alguien más para romperlo. Y ahí estaba yo, porque no sabía cómo romperlo. Y estoy en el instituto bíblico, me llaman por una palabra de conocimiento. El ataque es discernido, y luego roto, sólo así. Y esto es lo que me pasó. Salí de esa clase, volví al lugar donde me estaba quedando. La Biblia dice, el ladrón vino de inmediato a robar. Inmediatamente, él viene a robar la palabra. Cuando recibe sanidad, el diablo viene a decirte que te enfermarás de nuevo. Cuando superas un ataque espiritual, el diablo te dice que vas a volver a recaer en eso. Inmediatamente viene, justo después de ser liberado. Me senté solo, y el enemigo me dice, te avergonzaron. No debieron llamarte y orar por ti en frente de todos. Y me preocupaba esto en mi mente, porque tu mente, sin la palabra de Dios, pensará locuras. Por eso debes estudiar, y por eso debes entender cómo renovar la mente. Y mi mente comenzó a concordar con la voz del enemigo. Y dije, cierto, no debieron. Gracias a Dios por la voz del Señor, porque el Señor me dijo, ¿viniste aquí a ser liberado o viniste a servir a tu orgullo? Y en ese momento recibí una revelación que cambió mi vida entera. Cuando quieres ser libre, estás desesperado, Sid, no te importa qué se requiere, no te importa lo difícil que sea. Y yo recuerdo una noche predicando en el lugar, y el Señor me dio una palabra de conocimiento sobre romper al espíritu de la lujuria de las personas. Y es una larga historia, no tenemos tiempo para contarla. Pero fue desafiante, no quería hacerlo. En la esfera de la libertad hay esferas radicales de obediencia. Y le dije al Señor, no quiero dar esa palabra de conocimiento, no quiero orar por las personas por esto, es vergonzoso. Y el Señor dijo, entonces, haz la reunión tú solo. Dije, no quiero hacer eso, Jesús. Y comencé a dar la palabra, y oraba en la línea de oración, y un hombre me toma. Y yo aprendí algo sobre cómo romper un ataque espiritual. Este hombre me toma, y pensé que tenía un demonio, pensé que me atacaba, porque eso ya me ha pasado antes. Él me toma y me dice estas palabras. Dijo, predicador, no me dejará hasta que esté libre. Sid, cuando él me dijo eso, fue como si mil voltios de electricidad me pegaran de cabeza hasta los pies. Salte al frente e impuse mis manos en él. El poder de Dios lo tocó y se cayó. Él dijo, fui abusado de niño repetidamente. Y una nube oscura vino a mi cuarto esta noche y entró en mi cuerpo. Y estoy atado desde entonces. No importa lo que intente hacer, estoy atado. Pero por la desesperación fue liberado. Y una de las claves para romper un ataque espiritual, debes estar tan desesperado que no te importa tu orgullo. No te importa lo que te cueste. No te importa cómo se vea. Define para mí ataque espiritual. Ah, es una gran pregunta, porque muchas personas no lo reconocen. Y reconocerlo es la mitad de la batalla. Y un ataque espiritual, dirían, bueno, el diablo es estúpido. Pero deben entender que el diablo ha estudiado a la humanidad por toda su existencia. Hay demonios de ira. Hay demonios de depresión. Hay demonios de miedo. Yo tuve el demonio de la cobardía. Ese fue uno de los demonios que me plagó. Ese es un espíritu literal. La Biblia dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Hay clases de poderes demoníacos. Pero un ataque espiritual es una serie de eventos coordinados de la esfera del infierno para robar el destino y hundir tu fe. Y quiero darte una imagen, Sid. En el infierno tienen sesiones de planeo donde dicen, así es como atacaremos a tal persona. Entienden el destino declarado sobre alguien y a veces mejor de lo que nosotros entendemos. Tuve un destino profético. Dios me llamó a la esfera de ver y saber. Y así el enemigo, ¿cómo viene él? Él viene con una falsificación. Viene con espíritus familiares, con cosas del lado oscuro, con hipnosis. Viene a sacarte del camino. En un ataque espiritual, a veces, comenzó muchos, muchos años atrás, incluso de niño. El diablo lo comienza presentándote cosas literalmente. Bueno, contigo comenzó a los dos años. Te diré que, cuando volvamos, no solo él se liberó. Pero dice que una vez que identificas lo que el enemigo hace, ¿quién es tu enemigo? Es fácil liberarse y se mueve en asombrosas señales y maravillas. Pero esto, esto es asombroso. Él ve a alguien que no tiene ojo en un lado y del otro lado sin pupila. Totalmente ciego. Esta persona termina viendo. Pero aún no te digo el más grande milagro. Va más allá de lo que crees cuando regresemos. Hola, Mishpochag de YouTube. Mishpochag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a Mi Mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Bien, tú hiciste una afirmación profunda. Dijiste que si puedes reconocer un ataque espiritual, puedes conquistarlo. Y es decir que muchas personas ni siquiera lo reconocen. Absolutamente. Esta es una de las cosas más críticas. Y predico sobre esto y enseño esto. Está en el libro. Pero es la mitad de la batalla, Sid. Porque esto es lo que la gente descubre. Y me dicen, estoy pasando por estas cosas y no sé cómo llegué aquí. Tengo un lunes triste. Tengo un mal día. Pero sabes que un ataque espiritual tiene varios frentes. El diablo no solo viene tras tu mente. Él viene tras tu mente, tras tu matrimonio, tras tus finanzas. Y la meta final es separarte de tu destino. Una de las revelaciones más fuertes y grandes que podemos tener es saber para qué fuimos puestos en el planeta Tierra. Y la unción, el poder del Espíritu Santo, está atado a nuestro destino. Y si el enemigo nos separa del destino, nos está separando del poder. Y si nos separamos del poder, estamos vacíos. Y reconocer un ataque es el paso número uno para romperlo. No es al azar. Está coordinado y tiene una intención de hundir nuestra fe, de desanimarnos tanto que no creamos más en Dios. Para llevarte a la decepción, que olvidas las palabras proféticas, olvidas las promesas y muchas personas, incluso que ven esto hoy, esto es por lo que pasan. Están bajo una nube de pesadez, están bajo la depresión, tienen miedo de salir de sus casas, están bajo un ataque financiero. Pero si miran profundamente, también renunciaron a su llamado de Dios. Renuncian al plan de Dios. El diablo no está solo tras tu dinero. Él no está tras tu carro. No está tras tu hijo. Él está tras tu destino y tu misión como hijo de Dios. Bueno, si este hombre no hubiera ido a prisión y lo guiara al Señor, lo que estás a punto de oír no habría pasado. Está en Belice, Centroamérica, y está listo para hablar y oye la voz de Dios. ¿Qué te dijo Dios? Bueno, el primer gran milagro que vi fue en Estados Unidos y fue una mujer ciega que sanó. Y estoy en Belice, estoy listo para administrar, y el Señor dice, no prediques, di una historia. Y sabes que Jesús puede hacer más con una historia que con nuestra revelación. Y la revelación accede a la fe, y la fe mueve la sustancia del cielo hacia la tierra. Así que la fe mueve la sanidad a la tierra. La fe mueve la victoria a la tierra. La fe mueve la esfera angelical a la tierra. Pero la revelación es la escalera a la fe. ¿Qué es la revelación? Es entender lo que Dios dice. Y Dios dice que no, no, no prediques, di una historia. Di la historia del primer milagro que viste. Y les decía la historia de una mujer ciega en medio de eso. Sí, salió de mi espíritu, golpeó mi boca antes que mi cerebro lo entendiera. Y dije, y hoy Dios sanará a los ciegos. Y esa noche había una joven, era ciega, nunca vio en toda su vida. Ella tuvo una clase de fiebre cuando era bebé y destruyó sus ojos. Una cuenca estaba vacía y un ojo era blanco. Ella vino al frente para recibir su milagro, y la voz de Dios dijo, claramente, ella va a ver. Y oraba, pero no cerré mis ojos, porque quería ver a Dios pintar una pupila y poner un ojo nuevo. Y observaba, y nada que pudiera ver pasaba. Pero recuerdas lo que dijo el Señor. El Señor dijo, ella va a ver. Pero ella seguía con un ojo blanco sin pupila y una cuenca vacía. Así que, honestamente, no estaba seguro si vería o no. Y lo que le dije fue, quiero que me sigas. Y me di cuenta de que sí veía. Y, ¿sabes qué? Ella veía del ojo blanco. Puedo ver, puedo ver. Gracias, Jesús, puedo ver. Luego, ella se cubrió el ojo blanco. Dime cuántos dedos ves. Rápido, abrió su cuenca vacía. Y ella veía por la cuenca vacía. Pero espera, eso es imposible. No puedes ver por una cuenca vacía, ¿no? A menos que Dios sea real. A menos que todo sea posible. ¿Tú qué crees? Dios es real. Todo es posible. Y en la Biblia hablamos de personas, leemos sobre personas que no tienen nada. Y su mundo se viene abajo. Dime de manera breve de lo que le pasó a David. El enemigo tiene una oportunidad con nosotros, y es el engaño. Ha sido aplastado, ha sido vencido, ha sido destronado, y se nos ha dado todo el poder, la autoridad. Pero si Él puede hacernos creer que Él tiene autoridad, le damos autoridad. Y entonces, Él nos engaña. Hace pensar, bueno, esto va a pasar porque estás fuera de la voluntad de Dios. David está en el ciclaje, en la voluntad de Dios. Vuelve a casa. La familia se fue, la casa quemada. Y de pronto, sí, la gente está en su contra. Y en un ataque espiritual, el diablo te golpea por todos lados. Y David de pronto dice, tráiganme un efod. Y escucha esto. Él dice, no voy a olvidar quién soy. Tráiganme esa vestimenta de identidad. Un ataque espiritual viene a separarte de tu identidad. Y una de las cosas que debes hacer para liberarte de un ataque es recordarte quién dice Dios que eres. Sacar esas palabras proféticas. Sigues predicando. Sigues profetizando. Sigues en el mercado ministrando. Sigues criando a tus hijos, lo que sea lo que Dios te llamó a hacer. En medio de un ataque, te envuelves en ese efod y enderezas los hombros para la batalla. Y dices, soy quien Dios dice que soy. Eso es lo que David hizo. Bien. Cuando volvamos, quiero que, quiero que él, que esto te asombrará. Quiero que él identifique unas áreas en las que tal vez haya un ataque espiritual. Y luego quiero que él nos diga cómo podemos ser libres. Volveremos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Existen, llamémoslos, síntomas de un ataque espiritual. Dinos unos de los que ni nos imaginamos. Ya nos mencionaste uno que nunca hubiera pensado. Soledad. Soledad, sí. El enemigo juega un truco en la mente de la gente en el área de la soledad. El retraso de promesas. Sabes que hay un tiempo. Kairos. Para cada promesa profética. Y Gálatas habla de que cegaremos y no desmayamos. Bueno, el enemigo trata de cansarnos, que renunciemos a las promesas. Tú hablabas antes sobre una promesa profética en tu vida. A veces pasa el tiempo. La confusión sobre el propósito es otro ataque. La gente se confunde sobre qué debería hacer. Sabes que un ataque espiritual puede crear fatiga física y agotamiento. Elías estuvo bajo el árbol de enebro y no podía despertar. Estaba bajo el ataque de pesadez. Y hay muchos, muchos síntomas. Y si puedes identificar estos síntomas, puedes reconocer el ataque. Esa es la clave. Tú me dijiste que estuviste en un ministerio de impacto. Y estuviste explicando estos principios. Y entonces, este es un gran ministerio. Ellos son gente madura. Y se acercaron a ti, un miembro, miembros de este ministerio. ¿Qué te dijeron? Dijeron, yo te oía describir los síntomas. Y sufro la mayoría o varios de ellos. Casi cada síntoma. Y no tenía idea de que me atacaban. Orarías y los romperías. Y comenzamos a orar y a romperlo. Y esa unción liberadora que, Miqueas 2.13, unción liberadora, vino al cuarto. Y Dios comenzó a liberar a esa gente. Esto es difícil. Fue difícil para, bueno, hiciste tantas tonterías antes de ser un creyente, como yo lo hice, como muchos de ustedes. Fue difícil liberarte una vez que tú, que estuviste desesperado y querías estarlo. No, no lo fue, sí. Y esta es la cosa. La Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y bueno, mientras hablaba, sentí el poder del Espíritu Santo, que viene a liberar gente. No es difícil liberarse. Veo personas con ataques de confusión. Veo a alguien con un espíritu de temor que tiene miedo a salir de su casa. Creo que incluso aquí, en la audiencia del estudio, hay personas bajo ataques. Alguien que tiene un hombro congelado. Hay un espíritu de enfermedad. Tu hombro no se mueve. Es sanado ahora mismo. Alguien más, tu cuello. Tuviste una lesión y unieron algo. El Señor milagrosamente sana tu cuello. Quiero orar por todos. Quiero pedir a la audiencia en casa y aquí que levanten sus voces ahora y comiencen a clamar al Señor. Vamos, levanten su voz y comiencen a clamar al Señor ahora. Padre, gracias por la unción abrebrechas de Miqueas 2.13. Rompo al espíritu del temor. Ordeno al espíritu del temor que suelte a esta gente. Ordeno al espíritu del dolor y enfermedad que suelte a la gente. Ordeno que la sordera suelte a la gente. Alguien cuyo lado izquierdo no ha sido restaurado después de un derrame. Imparto el poder sanador del Señor Jesucristo en tu lado izquierdo. Digo, recibe un milagro ahora. Rompo la confusión. Los profetas están confundidos. Rompo el espíritu de la confusión. Y digo que tú profetizarás con claridad. Imparto esa unción rompedora ahora. En el nombre de Jesús, ¡se libre ahora! En el nombre de Jesús, ¡aclamen a Dios con un grito de júbilo! ¡Aleluya! Tal vez algunos estén pensando, bueno, si pudiera encontrarme con esos dos, y entonces me liberarían. Si el Rey del Universo vive en ti, Jesús el Mesías. Si tú te arrepientes de tus pecados y naces de nuevo de arriba, tú estás calificado para expulsar demonios, orar por el enfermo, hablar en lenguas. Debes entender, hay millones de personas que pronto necesitarán tu ayuda. Y Dios te eligió a ti. Ahora, ¿qué harás al respecto? La decisión es tuya. Este es tu momento. Tú conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre.